Estamos en vivo a metros de la sede gremial del SOEA. Ha concluido otra reunión entre el sindicato, la patronal de Bullati y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta vez fue por Zoom. Conversamos con Daniel Suchi, secretario gremial. Sí, buenos días. A ver, una reunión que no nos gusta mucho. La verdad que nos gustan las reuniones presenciales porque vía Zoom no se pueden decir mucho... No se puede decir bien, no se pueden discutir las cosas como se deben discutir, más o menos como hablar por teléfono. Pero bueno, la verdad que no hemos avanzado en nada. Fue una reunión bastante complicada donde arrancamos 10 y media de la mañana. Tuvimos tres cuartos intermedios y no hemos tenido la respuesta que esperan los trabajadores en cuanto a la indemnización del pago del 100% que le corresponde a cada uno. Así que nos ha llevado nuevamente a otro cuarto intermedio que está programado para el día miércoles de la semana que viene de la misma forma virtual. Pero en el medio, bueno, han quedado otras negociaciones que acá te lo van a explicar los delegados para que, o sea, para entender que este cuarto intermedio sirva se le ha pedido una serie de cosas de beneficio para los trabajadores que ahora la van a explicar los delegados, ¿no? Sí, Sergio Tur y Daniel Serna. Sergio. Sí, ¿qué tal? Bueno, como decía Daniel recién, se le han hecho unos pedidos a la empresa en base a que, bueno, esto se pasó para la semana que viene, el cuarto intermedio, donde todos los trabajadores en el día de mañana, pasado, ya que termina el mes, se le da de baja de la obra social. Entonces, bueno, se le hizo un pedido al ministerio y a la empresa que hasta que se solucione este tema o por lo menos un mes más, sigan manteniendo la prepaga para todos los trabajadores porque tenemos, bueno, como ya de puro conocimiento, varios compañeros y familiares en situaciones bastante críticas. Entonces, bueno, eso quedó claro por el ministerio, le dio hasta el día de mañana a la empresa para que contestara este pedido, que la empresa dice que no es fácil, pero bueno, el pedido se hizo y mañana tienen que contestar por este tema, donde nosotros dejamos bien asentado en el acta que hasta que no terminara esta negociación mantengan la obra social, donde nosotros podíamos acatar una paz social y para que no haya ningún tipo de inconveniente hasta el miércoles próximo. Daniel, ¿hubo algún pequeño avance? Por ejemplo, el ministerio ratificó que la empresa tiene que pagar el 100%. Sí, sí, eso lo volvió a decir hoy, lo volvió a rectificar lo mismo que pasó en la audiencia anterior en Buenos Aires, así que eso ya no está en discusión sobre la mesa, solamente ahora resta llegar a los números que corresponden y que nosotros decimos que tiene que pagar la empresa, y el Ministerio de Trabajo también ya se lo dio a conocer. Así que bueno, estamos esperando la audiencia que viene y ver si ya podemos darle un corte final, lamentablemente a esto, como dijo Daniel, es muy lamentable estar peleando esto y no puesto de trabajo, o la reapertura de Bucciati, así que bueno, tampoco podemos quedarnos y dejar que hagan lo que quieran con los trabajadores. Y agregando a lo que dijo Sergio, mañana la empresa tiene que comunicarle al Ministerio de Trabajo en forma paciente y al gremio también, si van a seguir pagando la hora social durante el mes de abril. En caso de que no sea así, bueno, comenzarán con las acciones gremiales que se evalúen y se acuerden con la gente y con el gremio. ¿Los trabajadores van a esperar la respuesta frente a los portones? Sí, sí, mañana nos concentramos ahí a la mañana y esperaremos la respuesta, haremos la vigilia como lo hacemos todos los días y a ver si tenemos alguna respuesta con respecto al tema de la obra social. Daniel, un detalle, la empresa daba por terminado el conflicto, pero esto no ha terminado. No, 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 la verdad que de ninguna manera para nosotros nunca terminó, o sea, esto va a terminar cuando los trabajadores cobren el 100% de cada una de las indemnizaciones que le corresponden. Y aparte queremos aclarar algo, que este es un tema que ya lo tiene la CGT San Lorenzo. En caso de que mañana no se acuerde con la obra social, seguramente vamos a retomar la medida que quedó, digamos, de alguna manera inválida el otro día cuando la comenzamos, donde dijeron que era solamente de los aceiteros. No es solamente de los aceiteros, los aceiteros teníamos la urgencia de tomar alguna medida para que esto resurgiera y así fue. Pero la CGT está latente, está en alerta y movilización, así que caso contrario de mañana, yo calculo que 12 o 14 horas no tengamos la respuesta que necesitan los trabajadores. De seguir con la obra social hasta tanto continúe esta negociación, seguramente se van a retomar las medidas y ya va a ser a nivel regional, no va a ser solamente a la aceitera. Así que, bueno, para que vayan teniendo en cuenta esto y si quieren preservar la paz social, tanto como la predican o tanto como la pregonan, tanto el Ministerio de Trabajo como la empresa aceitera del cordón industrial de San Lorenzo. Hace minutos se retiraron de aquí Monzón y Brizuela, Secretario General y Secretario General Adjunto de la CGT y volvieron a ratificar que la CGT está a disposición de los compañeros de Bullatti y de las resoluciones de los aceiteros y se retiraron con un aplauso. Sí, 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 a ver, estuvo Monzón, nada más que por una cuestión de también negociación que tienen ellos y de cosas que tienen, se retiraron, por eso estamos nosotros acá, pero, a ver, somos parte de la CGT, nosotros somos la Secretaría Gremial de la CGT, así que, bueno, en el momento que la convocamos, la CGT estuvo presente y, bueno, y hoy se está haciendo cargo como debe ser, con toda la responsabilidad como CGT para llevar este caso adelante que es muy importante para la zona y para no sentar un precedente de que cualquier otra empresa, no solamente una aceitera, se levante un día con ganas de cerrar la empresa, se vaya y no le pague el dinero que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Más allá, y vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de decirlo, es indignante, es totalmente reprochable para un gremio tener que estar peleando la indemnización de los trabajadores. No nos queda otra herramienta que esta y lo estamos haciendo por todos los compañeros, por todos los trabajadores de la empresa Bullatti y, como digo siempre, hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias!